Bien, entonces, Beirito por favor, compártenos que es lo que te llevas después de estos cuatro días de trabajo intensivo, que aprendiste, que nos quieres compartir. Ok, me voy muy contenta, con muchas técnicas, ya que vinieron dos personalidades importantes, hablarnos sobre diferentes técnicas y sobre todo también el tema espírita. Yo creo que es importante seguirnos preparando, aunque ya elaboramos en este camino, conocer sobre todo en el aspecto espiritual, que algunos ya lo hemos desarrollado o ya lo han desarrollado, pero también cuando un paciente entra en ese estado, que a veces percibe, ve, siente y nos explica lo que está pasando, que nosotros tengamos herramientas, pues para seguirlo ayudando, poderlo encauzar y lograr ese bagaje. Bien, también estoy muy contenta porque conocí nuevos compañeros que también tienen mucha información y esta retroalimentación llena mucho y me voy feliz. Y con ganas de volver a venir a otro curso y volver a tener coyotas y cuando mujer, de Culiacán, Sinaloa, sí. Bienvenida, que bonito que estás aquí.